Frank en la caída No, Brian en el ca... Nooo No seas hijo de puta Es uno de los grupos Isis Ahí va, ¿a quién le toca? ¡A Mauri! ¡Vamos Mauri! ¡Mauri! De los creadores de... Se cayó el servidor de Rockstar llega Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿eso es algo? poquito toma, putos o sea, hay que tener creatividad igual para terminar no, yo no voy a dar pista porque si no, voy a perder lámpara pero donde viste una lámpara con esa circular la lámpara calentada por el sol yo lo adiviné porque Lucho estuvo platicando conmigo anteriormente ¿cómo hago esto boludo? creatividad creo que es muy cool ¿qué carajos es? la bandera de Francia ¿estás preso? preso vas a quedar vos si seguir dibujando así la puta madre eso no es un preso ¿no es un preso? una mosquita esta persona tiene cuello ¿qué me estás con Tyler? mercados el jugador te asumido la luz maldita carajaja ¿por qué harán sed Esta tiene Imaginemos que esta es una madre Y este es un bebé Si, ah eso es un bebé Y que a las patas de aquí no tiene la madre Hizo mucho gimnasio Y hace piernas Eso es un bebé, enserio? Si, y... Es una mamá travesti es Si, travesti Que hace la madre cuando esta con el hijo? Que es lo que hace? Esa madre no puede hacer nada con el hijo Miro que... Lo puede quedar trompado con el hijo Que hijo, mirá Pero a usted... Ya lo adiviné yo, ya lo adiviné No, dibujá yo, usted no puede Se la pasó Dibuja a Brian Creo que dibujé como Picasso Carta... Nada? Eh... N Nota? No Narco Ni say El Brian Bo Pa Que es eso? Notas? No La concha a la mar Que esa vez esa de chota que son? Mira, me pasó un ratón que me pasó el guille Jajajaja Jajajaja Pelotudo Más que la tirábana La cara decía Bien Y esto Bueno Te estamos esperando Ya voy POP Porque tengo el mouse muy sensible Ah pensé que era una torta frita Y esta persona Esta Jajajaja AAAAAA AAAAAA Por ahí viene No Esto es rosado de la madre ¿Dónde está el rojo? Se le dice Se le puede decir De otras formas también Por No sé Estas son las que fuman Yo que sé En realidad En realidad el Brian lo dijo Pero O sea es una forma Yo para mí es eso Capaz que a yo se le dice otra forma Chino fumado Jajajaja En estado Vegetativo No En estado Puro Dame un puro Dame un puro Le voy a decir a la gente ahora cuando quiera ¿Me das un puro? No No hay Jajajaja A ver A ver Picasso octavo Ay no Espera Volv Arranqué mal pues Ya la van a sacar todo Fue una volvete tremenda pero no puede dibujarlo Si si hace como 3 horas que esta Pikachu Es una torta Es una torta Ale Mauri Dale Mauri Tendremos que hacer un directo un día jugando pinturillo eh No no porque hay muchas cosas que suceden y no se puede imaginar No no importa Como lo confundí eh con la torta A Mauri lo confundiste Si al Mauri lo reconfundiste con la torta me parece no? Claro Ah yo lo Eh no No va Brian A ver Picasso Lo dije hace 2 segundos Yo lo dije hace 2 segundos Sanguche Uy chiquitme el pelo Que es eso? Esta fumando este Esta fumando alto Se puede comer este para Eh? Un pene? Ah También Tiene forma pero no me sale este Parece que tengo un Parkinson para dibujar bol Estoy leyendo las pelotonillas que puso Brian a ver si lo puso Son muchos Una docena Mani? No 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 tiene color Cuantas letras tiene? Se come! Siiii Y se fuma Y se fuma? Ya si con los ojitos colorados Como podemos poner un ojito colorado? Porros Eh? Eh? No 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 se fuma Se le dice así Osea se le dice en mi nombre Eh? Esto tiene un colorcito medio así como Está como medio Tiene una chota boludo Es como leer chino de mandarín boludo No se fuma No se fuma Churros Vos pusiste churros No pusiste churros? Ah! Churros puso Pero el churro no se fuma estúpido Claro! Yo pensaba que se fuma también Que se fuma Ah! Agarraste vos Pero el churro no se fuma No se fuma